Para hablar de la detención de Nicolas Sarkozy, el expresidente de Francia, él está detenido ahora y está siendo indagado, está declarando sobre el financiamiento de su campaña, la campaña que lo llevó a la presidencia en el año 2007. La policía lo está investigando justamente por esta campaña porque sospechan que recibió dinero de Libia y todos recuerdan la visita de Muammar el-Gaddafi en el 2007, justamente después de la victoria de Sarkozy. Él fue detenido hoy en su domicilio y fue trasladado a la sede de la policía judicial de Nanterre, a pocos kilómetros de París. Se trata, dicen, de un acontecimiento excepcional, pero aparentemente Sarkozy ya había estado en una circunstancia parecida, declarando por un espacio de 18 horas. Él puede estar detenido en estas circunstancias, digamos que dentro de la legislación o la justicia francesa, ante algún tipo de sospecha, se puede detener una persona para que declare o para interrogarla durante 48 horas, durante dos días. Ese es el periodo que puede llegar a estar Sarkozy detenido, es por lo menos lo que han también informado sus abogados. Hay algunas declaraciones en ese sentido, testigos que dicen haber llevado en un periodo de tiempo previo al 2007, entre 2006 y 2007, durante la campaña de Sarkozy, en diferentes viajes, valijas con dinero, con miles de euros. Hasta han hablado de la cantidad y del tipo de billetes, billetes de 200 euros y billetes de 500 euros, iban en esas valijas supuestamente para subvencionar la campaña de Sarkozy. Dinero que por supuesto nunca fue blanqueado, ni legalizado, ni declarado, dentro de los gastos de campaña de Sarkozy en ese momento. Sospecha la policía judicial desde hace varios años, porque esta es una causa que ya lleva varios años en la justicia, que el antiguo dirigente libio, Muammar el-Gadafi, pudieron participar justamente en la financiación de la campaña electoral de Nicolás Sarkozy, que lo llevó a la presidencia en 2007.